Una grosa alta. Es noche especial, ¿no, Fátima? Qué linda. ¿A qué se le dedicás? Qué lindo a todo el público, a los maestros que me enseñaron desde muy chica. La verdad que estoy muy feliz. Bueno. Muy contenta. Polino, qué chofer, ¿eh? Mirá qué chofer. De lujo. De lujo. Nos vemos. Muchas gracias. Te vas solita, ¿no? Te vas solita. Bueno.